En las dependencias del Instituto Nacional de la Juventud de Araucanía, se encuentran realizando testeos rápidos de VIH. El operativo se realizará de forma gratuita hasta el viernes 30 de diciembre, desde las 9 y media hasta las 16 horas, en Andrés Bello 522, en la comuna de Temuco. Estamos acá llevando a cabo este operativo de testeo preventivo durante todo el mes de diciembre y que se va a extender hasta el próximo día viernes 30 de diciembre. Lo importante es que para poder acudir a este testeo tienen que venir con su suelo de la identidad y también saber que este es un proceso totalmente confidencial. Un 51% de jóvenes declaró haber utilizado preservativo en su última relación sexual. El 92,4% lo utilizó para prevenir un embarazo, el 70,09% para protegerse de otras infecciones de transmisión y el 68,2% lo utilizó para protegerse del SIDA. Además, un 41,2% declaró no utilizar preservativos porque tienen pareja sexual única, el 23% porque no le gusta ningún método y el 17,5% no utilizan porque quieren tener un hijo. Desde el Instituto Regional informaron que desde que comenzó la pandemia la detección de personas con VIH se ha vuelto más compleja, ya que disminuyeron los testeos y las campañas preventivas, por lo que ahora buscan generar más conciencia en la población. Nos vimos en la obligación de poder relevar la temática y también poder sacarla a la luz nuevamente y por eso que iniciamos distintas campañas para poder, de cierta manera, atender esta situación. Que principalmente, quienes son los más afectados, en este caso, son las juventudes, porque generalmente ellos son los que tienen, de cierta manera, una vida sexual más activa, tienen también una iniciación más temprana desde el punto de vista sexual y también en muchas ocasiones se ven expuestos, ¿cierto?, a nuevas conductas de riesgo. Todas las personas pueden asistir a realizarse el examen y en el caso de que se detecte algún resultado reactivo, se deriva al usuario del consultorio Miraflores para que en el recinto se le tome una muestra sanguínea y se le dé el diagnóstico final. Es un pinchoncito en el dedo, ya es parecida a la agujita de la glicemia, ya es una aguja retráctil, este es un pinchoncito, se retrae solo y usamos una gotita de sangre en el test, demora entre 10 a 15 minutos en darnos un resultado. En el caso de tener algún resultado reactivo, nosotros lo que hacemos es derivar a Miraflores, en este caso, ya para tomar la muestra sanguínea. Con esa se confirmaría o se descartaría un diagnóstico. La transmisión de VIATSE se puede producir al tener relaciones sexuales sin protección, compartir objetos cortantes y a través de transfusión sanguínea. Desde el Instituto Nacional de la Juventud reiteraron la importancia de aprovechar los distintos operativos para realizarse el examen de forma preventiva, porque si el VIH no se trata, puede causar sida.